Gracias. Sí, justamente un poco lo que usted menciona, presidente. El día de ayer fui testigo. Evidentemente votamos una ley compleja, la voté en contra, pero eso se da dentro del posicionamiento legislativo. Yo tuve que yo acompañar a una compañera diputada. Fui testigo de que el diputado Carlos de la Fuente tuvo, si no un intento de agresión, si tuvo una confrontación. Yo le solicitaría, presidente, que si es posible, porque va a ser una legislatura muy polémica, pero nadie estamos aquí con la necesidad de sufrir una agresión. Y aunque las personas se sentían agredidas, incluso el líder de ellos es un gran amigo mío, que cuando haya alguna votación que por su naturaleza tenga cierto grado de complejidad, tratáramos de resguardar un poco el recinto para que no haya esto que sucedió ayer. No tenemos nosotros por qué, independientemente de las motivaciones de cada uno para votar a favor o en contra de una iniciativa, no tenemos por qué arriesgar la seguridad de ninguno de los integrantes. Aquí todos son padres de familia, hermanos de alguien, parientes de alguien. Entonces yo le pediría eso, independientemente de que no estemos de acuerdo con lo que se votó, etcétera, pero creo que hay que cuidar la integridad del Congreso. Gracias.